No he vuelto a rayar, que es esa vara que usted apagaba las luces y se ponía a tocar pinglo y el zeppelin y toda esa vara. Más si no hace ratillo ya esa vara que no, pero me hace falta esa vara, ya se es muy bloqueado en la vara, 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 en la vara. Un rato, he sido muy rato. Que la vara socio ya está muy asustado. No, pero ¿por qué es Cuscus? ¿Ya está fumando ese bicho así, ah? Que la vara está bajo la cama, está metido bajo la casa, 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 casa. José está metido en el closet. José está metido en el closet. José está metido en el closet, doliendo y Yukita está metido en el closet, metiendo de la yuca, 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 yuca. José está metido en el closet. José está metido en el closet, me va a la cama, yuca, que portrayed en el closet. José estáeeee width in the closet, me da de la cama, casa, casa. fraga, 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 fraga. en la casa pasante. Me la ahogaré pa' que ando muy asustao, tao, tao, tao. Queman polonia, queman polonia, queman polonia, asustao, tao. Queman polonia, queman polonia, queman polonia, asustao, tao. Ay, 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 ya lo entendí, pero ya lo entendí. Tranquilo, tranquilo, man. Echao la cama, perro.